chica las huellas, a ver que hay hay huellas en la yarda no, esta igual No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 10 años El gato no mas sobra ira Esta bañando, bachita baña Son dos, son dos cón dos como se llaman dos monos nuevos, no? Era ese y el que está atrás del otro Sí, pero eso no se miren La leche ¿Para dónde se fue la leche? Porque sí la agarró ¿Para qué juega el Gigi? ¿Para qué se pone a jugar en la cocina? ¿Tú juegas al revés? ¿Para qué se pone a jugar en tu cuarto? ¿Para qué se pone a jugar en tu cuarto? ¡Má! ¡Mami! ¡Mam! ¡Mam! ¡Ya es fiesta! ¡Mam! ¡Mam! ¿Qué te decía? ¡Mam! 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 Hijo, todavía no tengo que regresar. Arriba era, ahí en el techo, arriba. No, 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 go back, and then I come to the top of the... no. Mira, ok, como si te vas a ir, pero mira para la puerta. Hay un triangulito ahí. No son más atrás del techo. ¿Dónde, dónde, dónde? Ok, recuerda qué dijo la historia. Pero qué decían en español? ¿Qué es lo que decían en español? Aliento, perdido, algo así. El gato. Aliento podrido de los jefes, güey. Chau, si te puedo abrir el refri. A ver, regrese. No. Sí, sí, sí. Yo sais, no me lo sabía. No, lo sabía. No. pero que esta chifando esta montando esta montando esta montando el campo no? ¿Y no puedes entrar al cuarto? ¿Y no puedes entrar al cuarto? ¿Cómo se llama el juego, Caleb? ¿Qué es? Cranfus es una historia de creepy stories No, 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 no Y la historia de mi ¡Ehh! ¡Vaya Dios! ¡Culón, culito, tanán! ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro? ¿Cranfus es un juego? ¿Qué? ¿Qué onda? La mamá está bien dormida y ya están los regalitos ahí listos ¿No es el libro? ¿O ese es el libro? ¿Este es el libro? No, no sé qué es el libro ¡Oh, Jesus Christ! ¡No! ¡No voltees! ¡Ahí está, amorita! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No se acaba de venderlo! ¡Ah! ¡Que te quemé! ¡¿Qué?! Ayy, no sé. Estoy asustada. Amante, mandalú. ¿Cómo se llama el juego, Kaled? Campos Horror Game y Short Creepy Stories. ¿Qué? Mira el espejo. Alguien se acaba de bañar porque el espejo está empañado. ¿Quién se acaba de bañar? Venga la hora, la hora, la hora. ¿Qué hagas haciendo el chamaco levantarte? Pues es Navidad. ¿No es mexicano a lo mejor, amor? ¿Ya quiere abrirse un regalo? Que estaba ahí partido. Kaled, regresate. ¿Dónde está la tabla? ¿No se acaba de dormir? La chichicha. ¿Qué pedo? ¿Quién deja la chichicha y se va a dormir? El hermano. El hermano es capaz. El hermano es capaz. La neta, el hermano es capaz. La neta. ¿Y si te sales para ver el nombre del juego nada más? ¿Qué pedo? ¿Saltate así como que te haces del hijo del juego? ¿O? ¿El Kalev sale? ¿Kalev? Ahí voy, ahí voy. Oh no, esa es la Playstation creo. ¿Qué? Para que se vea como se llama el juego. No, es igual como un juego de Playstation. Short creepy stories. Ok, pero ya con razón. Short. Sí, el plan pues aquí está. Short. Y lo acaban de sacar. Pues no. Ah, este video hace un día. Chingo, venga, chingo, venga. ¿Qué haces? No, no queda bien. Yo te he hecho dosisita. No, mejor acompáñame. No sea culo. O sea, acompáñame. Sí, soy. Y aquí te veo. Mira, de aquí te veo por si tengo que correr. Porque yo tengo esa maña de tropezarme con todo y no quisiera morir arrastrada. Imagínate, me caigo aquí, me agarro de las patas y me jala. No, cancela, cancela, cancela. ¿Ya te salió? Ajá. Pues bien, pues bien. ¿Qué es lo que te va a hacer? Uy, 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 uy. ¿Qué la prende, Winnie? ¡Puede el financiador, Winnie! Aquí está Caler, ya. Ya, ya le salió esto. ¿Qué está? ¿Qué está? Bueno. ¡El gato, el gato se está comiendo un dedo! Y ya estaba aquí, no, 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 no. JBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¿Qué está? ¿Está jugando? ¡Ah! ¿Ya encontramos, Winnie, ya encontramos, Winnie? ¿Pero lo que hicieron? Ahí está el cuadro... Es un cuadro que tienes que mirar No mires para atrás No, porque tienes que picarle ¿Vamos a ir? Y obviamente tienes que picarle Sí, sí, sí ¡Ahhh! ¡Qué lejos de la puta! ¡Cagate! ¿Qué pasa? ¿De tu tata? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el radio? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¡Ahhh! The demon ceased its searching when it came upon my house ¡Cállete! I did my best to hide and stay as quiet as a mouse I walked back into the chamber in the corner of my room voiceless and breathless terrified what was that thing of gloom I heard it leap onto the deck and dropped its sack upon the floor a resounding thud caked in mud but wasn't crying anymore ¿De qué pasa? ¡Beleza! 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 ¡icking her! ¡Dele! ¡No! ¡De la! Michael Myers Cierra la puerta En el radio hay un pollo ¿Hay un pollo? ¿Dónde está el mono? Y ventica en el radio otra vez ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué sigue? ¡Sigue! ¡Sigue en el radio! Y luego viene la carta Ahora está buscando tu calle Ya encontró tu ciudad ¡Puede! ¡Li! 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 ¡Ah! He levantado mi habitación y crepé hacia la pared para ver si se me ocurrió. Espero que no hubiera sido ese niño quien dijo que comiera mi piel. ¿Qué es eso? No había canso que haber querido. No había ni idea de piel. Y ya me imaginé todo. ¡Qué guay! ¡Ay, mi chulo! Quiero arrancar los dientes uno por uno. Que la puerta de enfrente se abrió toda... ¡A la verga! ¡Ve, ciérrala! ¡Ve, ciérrala, Kalef! ¡Ve, ciérrala, Kalef! ¡Ve, ciérrala! ¡Abrieron la puerta de enfrente! ¡El monstruo! ¡Ah, no fue Manolo! ¡Fue Manolo! Ahí estás asustadita. No, no, no. Si puedo yo... ¡La alerta! ¡Ay, mi chulo! ¡Ay, mi chulo! ¡Uy, te hace raro! ¡Cantita del baño, Kalef! ¡No! 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 ¡Había algo que se movía! ¿Tienes que ir arriba? ¿Tienes que ir arriba? Ahí sí, ahí sí, ahí algo. ¡Open! ¡Dese open! ¡Ah, pero cuando vertías para atrás! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! 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 ¡Páate! ¡Báate! ¡Mira, mi chulo! ¡Ya está maquando! ¡Páate! ¡Páate, marquillo! ¡Ve te la libro! ¡Me has escrito el libro! ¡Hoy! ¡Aaah! ¡Al radio, libro! A ver a erkundlor, he fueing your street, and he was now looking for your house. ¿Ahora está buscando tu casa? Ya, ya lo encontró a moro, ya, porque yo estaba en esto. It turned its face from the fire with a scowl you'd have to see. The demon had a quarrel, alright, and the quarrel was with me. It pulled out from its pocket of its robe, all black and charred, a burning piece of paper, and it held by its car. La carácter leí a todos los libros antes de que me sentí que se despliegue. ¿Aquí va a dar una? No, yo me voy a checar aquí. Ah. Pero no hay que cheque la vida. ¡¿Qué?! 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 ¡¿Cómo va a hacer eso?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Para qué no va a ir? ¡Shh! ¿No es que está acá? ¡Sí! ¡No, es que está de miedo! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Yo no sé! ¡Ya pues! ¡Ándale! ¡Hay que... ¡Quítate, mamá! ¡Esperto! ¡Au! ¡Por aquí debe de estar! ¡Ay, Miguel! ¡Ah, bueno, ya ven! ¡Se me hace que va a ver que me hace el portacarajón! ¡Por aquí debajo! ¡Por aquí debajo! ¡Por aquí debajo! ¡Ahorita ya lo está usando antes que ibaras! ¿Encontraste debajo? ¡¿Por qué me gusta?! ¡Cheque el baño! ¡Cheque el cuarto! ¡Cheque el cuarto! ¡Cheque la sala y nada! ¡Checa nada! ¡Si! ¡No! ¡Cheque el cuarto, mi casa! ¡Ah, no! Sí, vos tenía ahorita hace todo un caninete, mi amor... ¡Ahorita todavía! Él ahí, que estaba acostada, ella e' le daba un pedazo... ¡No, ya te quedan abajo, ¿no! ¿No? ¡Cheque la boca, ¿no? ¡Qué sonido! ¡No, tenía! ¡EH! 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 ¡Ay, EUH! ¡EH! Fue la Winnie Ándale Winnie, hurry up Break Ahorita se va a ahogar Ay, so que más Pero hasta ahí me están Ahorita se está mirando Abre el pelo No me fui, tú solo te agarras el pelo Besos La mamá Están separando por no abrirle el morro La mamá Yo creo que voy a hacer algo así La mamá de la mamá de la mamá Mira abajo, mira abajo Ihhh Ihhh, se echó un pedo Me cagó a la bebé Pinche de rap ¿Qué te va a perseguir? ¿Qué te va a pasar? Necesito encontrar algo Suena, suena como Un niño así como Un ruso Ajá Porque yo ni me asomaba Como la Winnie Ocupas encontrar ahí algo pa' abrir yo creo que No me voy a meter en mi cuarto Porque la señora le tiene miedo pero al hijo wey Ok, ok, ok La doña le tiene miedo al hijo por eso no abre Tuvo que leer el libro, ehhh Si, güey La madre La madre Pinch paleta payaso ahí, le pusieron un cuerpo de nieve El negro El negro El negro ¿Por qué la prende la luz? No, no prende ya ¿Sí? ¿Se prende? O no prende Oh, ahí está, ahí está. Mira, Armando ya está adelantándose. Ok, tienes que ir a una parte por un desarmador. Oh, yo sí, aquí donde está el gato. Va a estar murido, va a estar murido. ¡Ah! ¡Viva un antiguo gato! No, este gato tiene nueve vidas. Oh. Vete al cuarto, buscas. Este es, ¿no? Ya está para abrir, ya está para abrir. Mamá. Alcancé a ver algo. La luz, la luz, ahí prende la luz. ¿Ese cuarto de la mamá? O sea, luz, ahí prende la luz. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasó con el mamá? ¿Pero qué raro es eso? Se hicieron tinta. Se la dejó cayetando esa. Ahora voy al libro. El radio, el radio que estaba ahí. No, adentro del cuarto de la luz. Ahí está el radio. ¿De la mamá? Porque el mamá no va. Sí. Ya somos dos. ¡Ay, no! Ya, güey. Te voy a abandonar ya tres meses. Amá. Amá. Amá, shut up. Amá. Oye, ahí está, está rojo, ¿no? Está rojo, sí. Sí. Ya, mamá. Ya, güey, voy a ir. 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 Ahora está buscando la entrada. Shhh, ch, ch. Ya, palito. Now I'm in a bag with other kids set for some place remote. We were bad and didn't listen to our parents and their words. We were bad and didn't listen to our parents. Now all Krampus has us and he'll probably sell us off as food. This is what you get when you're white. Oh, eso es lo que te pasa cuando eres un niño como la weenie. Now have a Merry Christmas and do as you've been told, lest you wind up to land on the road. Lined up in a demon's bag being dragged upon the road. O sea, que el morro ese ya se saludo o que? No, ya entró, ya se metió. Ya se metió la cosa esa. Oh, sí? Pero quién está avisando el morro que, que si lo hallaron o que no? Que? Yo de lo voy. Dijo, niño, encontró. Vete, vete para la puerta principal. Ajá, dijo al niño. Ajá, vete, 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 vete. Qué halla, vete, 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 vete. Ay, vete, vete, vete. Ay, mire, ay, mire. Ajá, ja, ja. Ya, si, ya no me vete. Ven, vete, vete. Mira, el gato te va a dejar, vete. Déjale. Sí, gato, gato, defíndeme, gato. ¿Vete, vete, se travo ahí, se travo ahí un punto? Ese gato, eh, no, les vamos a caer todo. ¿Cómo puede entrar con una lucha apagada? ¿Te das cuenta? Si la prende se traga, güey. A ver, a ver, prende. Izquierda y derecha, ¿qué le contesto? Tienes que esquivar al monstruo. ¡A los maridos! ¡Ahí el bailecillo! ¿Sí se los llevo en China? ¿Sabes? ¿Para qué verga se lleva el tío? ¡Arre! Mira, soy mejor que un turkey. Mira, iralo, iralo. Eh, eh. ¿Está bailando? ¿Sí está bailando? Mira, estás cacando los prohibidos, eh. No, mames, hasta el pinche árbol se llevó. ¡Ah, no, pues bueno! Puedes escoger otras historias. Ya se leen el otro, ¿qué leen? Pero entonces se lo llevan. Tienen que escoger historias.